...en esta partida de vida ¿Qué te lo dices? Vete a ver si te está descagando, wey, ya no hago Ah, bueno A Jan no le dijo nada Sí, ahora está bien, en la sala game Hasta lo siento menos aquí ahorita ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? El cabuto ¿El cabuto? Ah, me dejaron mi cuarto, papá El guardia, me va a hacer mi cuarto Vaya jay Acuérdate guardia que tú llamas a gente, a L1, L2 A L1, no? ¿Qué llamas a la gente? No, 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 no Veo un pájaro Un ejemplo, yo llamo a Jan Aaaaaaah Esos abusadores Pues estamos en el colegio Que dos grubios Si Que dos grubios si Son dos grubios Son dos grubios Di Kechan Esta, ¿Quién es el sol? Acuérdense, ¿sí? Ya viene Dari Yanki a cantar Valle de ahí y ven vos para afuera Ya me fui a comer Ahí viene lo bacano esto Ya me fui Entonces se creen muy bacanes Esto que pata Es un tigre ¿Quién está la bola, Critofen? Ella viene y viene a hablar mucha mierda Ey, vete de ahí Voy a embadañar la palanca Tomen, tomen, tomen Me matan Que milagroso Vaya no, te quita vida eso Que chieposo Si Es escrito para que te diga Esto dice no Te canto papá, di que la gasolina en la cara ¿Qué? Me distrae ¿Lem? Aquel señor loco ¿Deje de darle al yankee? Que hay que matar Gajajaja Gajajaja Gajaja Jajaja Jajaja Fue bueno Fue bueno Si Fue bueno Grupio, leopo. ¿Tú verás que es cuando se mate haciendo eso? Cuando se te acaba lo que parece un fuego y tú sigues haciéndolo, te va a quitar el vida en vez del fuego. Ah, pues sí, todavía no te gata. Pero qué pasa, que con ese fuego te reviven solo, si tú tienes una cantidad también y te mueres. No, 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 no. No, 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 no. Ven más de abajo, rubio. Ahí está, cubriendo. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dejalo! ¡No! Ya. Guarden, hay más dificultades. Esta es la primera. Mira para qué voy. ¿Qué sé yo? Un grupo de bacano. Tengo... 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 Tengo Mato para... Mato para ahí. ¡Mato para ahí! ¿Cuál? Tengo... ¿Tú quieres... ¿Tú quieres gasolina? Valle de ahí. Usted nadie lo invito. ¡Valle de ahí! ¡Jajajajaja! ¡Jojajaja! Me tienes harto con su tigeraje, cabrón ese. Mira a Cristo que es ahí abajo Mira te voy a dar con tus hermanos Pues no mueres nada Alguien que es guapo ¿Qué es eso? De acuerdo, pero si es el lado de la parte 31$ tengo ya Ehh, me hablo Buen Y esto estoy siendo guapo Yo creo que no me lo puedo hacer Uyy No, tú eres loco, eso tienen como vainas raras Ah, Dary Yankee se quillo Suelta eso, Kabuto No, ya se parece, eso es tipo de la chaqueta Este mundo, uno de los mundos más largos, este primero Ah, sí, yo me acuerdo Lo importante es que juego guarda a los personajes y dinero, tú ves ¡Ware! ¡Para allá! ¡Para allá! Sí, porque te acabas de revivir Sí, pero como te dije, el personaje se mejora, tú poco a poco lo mejoras Más Sí, un colmado no, era que uno... ¡Ay, mira! Un bonus Esto es nunca más... ¡Ah, sí! Jajaja Esto era menos de la pista de baile Ajá, el bonus, para conseguir dinero Venga, el coño ¡Dinero! 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 ¡Me rompanlo a todo! Tienen que me animar ¡No! 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 Mata a ese señor Eso es un cristal ¿Qué tontería ahí? Creo que esto ha ganado ¿Qué tontería ahí? Ya se lo llevó a todo ¿Qué tontería ahí para que cante? Eso es mío El dorado Este no es colmado, sí, velo aquí Este es colmado ¿Por qué tú no puedes entrar? ¿Entran? ¿Yo, eh? Vaya, vea, ahora ¿Es que no puedo entrar allá? Sí, pero aquí hay que entrar todito A ver, tenemos 100 y 100 ahora A ver Voy, voy, voy Me da una pata de cabrón Coño, el precio es rápido Mira todo palomo ahí hablando porquería y como si nada A ella le gusta la gasolina No estoy ahí, Frank Es mí, Wario Eso no es lo que tú llamas No sé, me estoy fajando con todito aquí Ahí viene Critof Yo no tengo un audio, Critof Aguanta demasiado Mira lo que... No te cubra, brother Sí, Critof Una cosa que está más flaco ahora mismo Ay, aquí hay algo, ya me acuerdo No, por aquí ¿Dónde? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? Ah, mira Voy a dejar a Franklin, ahí está abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es para qué? ¿Eso es para qué? Esas son mejoradas Ah, ajá Es ese ladrón ¿Ladrón, Guayyán? ¿Ladrón, Guayyán? Yo me voy Jajaja 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 Ese editor es tu y esta gente cubriendo ahí. Señor, deja de cubrirse. Ahí está. Ya, le dio pa' atrás cae, ¿no? Delincuente. Aprendí un movimiento de círculo. Contrae. Ve, yo me cubro. Así, círculo. Delincuentazo. Estamos llegando, jefe, jefe está ahí mismo. Tengo una tienda, no era delincuente. Una vaina. Un muy ciegalo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soy a la puta! Estaba en el caballero de una caballero. ¡Soy a la puta! ¡Soy a la puta! Ay, ya, ya es mi dinero. ¡Soy a la puta! ¡Vay! 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 Tu veras que cuando los mates las explosiones ¿En que nivel tu estas? ¿No lo dicen yo? Yo creo que hay otra cosa de poeco aquí ¡Mamaguevo ya! ¡Mamaguevo ya! Ahora no dan esto, después de que salimos del ladrón de guardia Más dinero de poeco ¡Dale! ¡No dejen uno! Ah si, dinero No voy a gastar nada de dinero para comprar la mejora de ese feo cuando vuelva Cuando encuentre otro ¡Mamaguevo ya! ¡Uh! ¡Velo ahí, monedita de A25! ¡Ey, ey, ey! Tiene que... ¿No vienen más? ¡Ah! ¡No vienen más a la caña! 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 ¡Estoy esperando! Ya, llegamos ahí, jefe El mejor concierto de la vida Mira, está escrito, jefe te ha tirado ahí ¡Ugh! ¡Llegamos, coño! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Atracado! ¡Atracado! ¡Ey, ey! Ese no lo encuentro contra nosotros tres ¡Déjalo! 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 ¡Ebóllenlo! ¡Ya, mamá! ¡Déjalo! ¡Ya, mamá! ¡Así! ¡No, no se lo pide también! ¡Ya, no se lo pide también! ¡Ahí me va a bailar! ¡Ugh! ¡A las mujeres! ¡Muere! Guardián que todos se fallaron Se están muriendo Esto es porque está en la dificultad ¡Muérate! ¡Qué hijo! Trofeo de plata Nuevo desafío ¿Otro? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué elegante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me dejan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, el rey no mueve Estos son... NO MOVE Un dinosaurio Hágase a Charizard No, es rojo el que tu dices, yo creo Ellos me van a matar Estos son pobres que... jefes no desgraciado del andrimo Valle de ahí Ellos me van a matar Bendito Vining ¿Te lo habías hecho o que? ¡Guayas! ¡Malo a más! ¡Guayas, señor! Si yo buscando gente Ellos puro tan yo creo, no? Vete ahí, vete ahí Ese peso es mía Hay algo que como que yo me acuerdo, que no me gusta Vamos, vamos a destruir esto ¡Guayas, ven! Si explotan, nos van a quitar una vida, yo creo Ok ¡Vaya de ahí, feo! Ellos no quitan vida con ella, yo no ¡Vaya de ahí, Vining! ¡Vaya de ahí! ¡Vining! ¡Machito Vining! Es que cuando... ¡Muera, muera! Ten cuidado, nada, sencillo Deja que se te mate, déjalo que te mate Ahí sí a sube, pégatele, pégatele, pégatele Coño, a mí no, cabrón Ven, ven, para que te disparece ¡Está programando! Ok, ya, mátalo Y ya, te llenas la vida Eso es estrategia A ver Ahí hay humor, yo tú sabes Pero no va a matar Yo no puedo creerlo Esta bola no va a matar Una cosa tan lógica Guayas, no te muevas Levanta, te muevas, levanta Y ya, te llenas la vida Ah, no, no, no Ay, perdón, tu pueblo me metió todo el marido Vale, yo te llencio Vayan de ahí, muy ciegalos O sea, muy ciegalos Muy ciegalos con... Por eso es que la gente se está muriendo cuando hacen esplosiones Soluciones Vainy de Dianne ¿Qué fue? ¿Tú veras este señor? Si Ah, dinero tío Ya lo he caído Y después, para llegar a donde guarderán y no para comprar una mierda ¿Por qué es el mismo personaje que tú? ¿Es verdad? ¿Se llaman igual? Si, porque por lógica, quien tiene que jugar es con solo Entonces el juego, tú sabes No lo programamos para eso Demasiado Vainy quiere ser un dinosaurio El que vive en nuestra mente No se pongan, que se van a poner rojos ¡Quítate aquí, güey! Que cuando están rojos no se les puede dar ¿Qué hice? ¡DINERO! ¡Cómalo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Por favor, espera! ¡Que quiero pelo! ¡Está muriendo! ¡No! 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 ¡Entra! ¡Entra, pues ya! ¡Que diablo! ¡Ay! ¡Ahhh! Yo no me acordaba de eso, ¿no? Después de este sigue el jefe, yo creo, ¿no? ¡No me dañan! Yo le tengo un fit que se ha vendido Wolverine ¿Qué te...? ¡Estoy de ahí! ¡Ahhh! ¡Pero es Vayner que me vive matando! ¡Quítate! ¡Subí de nivel! ¡Ahora soy el mejor! ¡Quítense de ahí! ¡Quíllese lo que usted quiera! ¡Quíllese! ¡Quíllese lo que usted quiera! ¡Quíllese! ¡Usted también! ¡Listo! ¡Lo que quitan esa piedrita ideal! ¡Váyese de aquí ahí! ¡Tú verás esto, grupo! ¡Váyese de ahí! ¡Hasta yo mismo me di! Ellos no querían venir para arriba, ¿sí o no? ¿Y tú verás que también que venga? ¡Ahora el carro no puede ser nada! ¡Ah! Y que nos quita una vida si no lo destruimos, ¿no? ¡El carro! ¡El carro! ¡Guayan, dale, dale! ¡Soy un poco de la caja! 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 ¡Ya! Yo te lo he llegado! No, no, no. No, no te lo he llegado. ¡Conchale! ¡Hay alguien ahí! ¡Muerde! ¡Te dio pa mí! Hay, hay Guayan B que aprende a aprender, no al cigajero ¿Eso es Tony Hawk no? Si, Guayan hijo de tu mamá Ah, pero esto es un rifle Pues nos damos todo entonces Mira que patinando Vaya y ahí estoy Toma entonces este palo Toad, 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 Toad Ese hijo de la... Me ha tenido que ver E ahí nomas hizo coger la patineta y no había que dar a uno Huayán, esta vivo Ah, pues me reviviste Donde esta el hijo de su madre Ta bien, yo llamo Toma, patina ahí. Toma, toma. Ven patina arriba a mí, ven que te voy a dar el comentario. Deja la patineta esa. Es un tramposo de esta vida. Pero ahí dice que se está muriendo, pero desde ahorita le está mudando y no se muere. No te vas a morir, no te vas a morir. Vamos allá. Hablamos ahorita, palomita, palomita. ¡Turbo! Loco, mi monedita de 10. No loco, eso está roto las patinetas de tipo cuando hay la golpe. De casualidad no cogió y no la tiro arriba cuando no muerto. Papá, me la violo arriba de todos ustedes. Hasta que empiece bien. La mujer que sigue a la rubia. La privona, la tres privona. Ah, sí. El que? El que? El que? El que? Este es Chord. El que se vebada a pasar en la bandera. Ah, tengo que tener vida Ah, ya sé lo que tú quieres hacer La banda de terror Excelente Un grupo de gente Vengan, vengan, que lo voy a dar a todos Ahora Ahí viene Daddy Yankee Vengan, que es todito De que no me voy yo sin matar a uno ¡Ey po! Vaya de ahí, papá, a cantar ¡Ey po! ¡Ey po! ¡Ya la gente se va a hacer! ¡Ey lo hombre del negro! ¡Ey que es todo gente! ¡Ey todo! ¡Ey que es todo... ¿Qué pasa cuando te metiste en un coche y tú llegas, manito? ¡Hasta aquí llegué! ¡Me hicieron la rumba, manito! ¡Espadón! ¡Espadón! ya lo haré vivo, ya lo haré vivo dale dale haré vivo guayan esto te quita vida, no lo hagas, no lo hagas ya lepántate, levántate, mi hijo ahora están de pendejo ahí ellos La puse. La puse, la puse la puse. Oh my God. Ahora es rico y... A nosotros, no... A nosotros no nos importa. Abusado ¿Y esa puerta qué? ¿Los niveles? ¿Pero es la mujer o es el guardia? No, guardia no es la mujer Mmm Pero pues ni veo cuánta mamada va a tener Sí, pero la comida tiene un límite, ¿no? Qué asqueroso, no saben que soy yo el que lo da más rápido del mundo A ver, ¿qué es? Tenía el guardia, vamos de acá ¡Vamos! Es que no quieren comprar comida para... Bueno... Es que el guardia no mata ni el mundo con nada Yo creo que no hay cinco notas O sea... Pero la comida, ella no me la quita después de la habilidad Por ejemplo, yo compro comida y me dice que sube fuerza o lo que sea Ella no me la quita después No me la quita Vamos a comprar comida después de que me matemos a aprender Y no me da mejor Aprendí a agarrar Haz lo que tu quieras entonces ¿Y quién que falta? No dejan de volver El que siempre se buguea aquí Vamos a entrar No, no, cuando ellos están así Mira, todavía ellos están quejando aquí Es que este mundo es cortísimo Por eso es que aparecen tantos malos El mundo más corto es este Pero si no te quiero poner el bombón Eh, no me haces un golpe No tienes lo que hacer No tienes lo que hacer No lo vas a dar creo que te estas privando de venir pelea y este grupazo venga que le voy a dar todo pero grupo de polco yo soy el que le da mas rapido ellos creen que yo le doy el paso y quien le esta dando? quien te esta dando? vea hay un malo invisible que el palomo eh llegaron eso era? que habia un enemigo invisible tu viste? el palomo me da la edad ay lo dieron ahora que yo lo voy a dar si le quiero aprovechar y le voy a dar no ahora hay tipo invisible aqui mire a ti que bien mira que bien esta jugando pokemon hay delante y de donde apareció todo que no es la cara ahi viene unos pendejos esto tu te cubres ese club este club esta donde? Ya se me tiran. No duran un segundo. No vean un segundo arriba de mi. Ahora vienen esos hijos de su mamá. Un feminicidio. Un feminicidio. Abusadores ustedes tres. Ahí está. Más el miedo está saliendo de verdad. Están pasando de verdad. Veo, Guaylan. Si dejamos el cuadrado pisado, creo que... Ah, no, es que tú no tienes vida todavía. Venga, vamos a tirarle el cubo arriba para que lo llenen. Pero aprendan con el cubo, señor. ¿Qué tal? Guaylan, hermano. No sé cómo se le abren los ojos ahí. Dale, vamos a ver si hace algo, dale. Dale, cuidado. Como si se estuviera jugando. Ah, eso, Guaylan. ¿El qué? El guardar a los pisados pegados de nosotros. Ya, lo pisado. El cariño es que cae en la zona de los palmas también, el otro lado está bien. Esta es maré. A mí. El otro no hagas agua. El otro no hagas agua. El otro no hagas cuidado. Oh, de paga, para pegar, cargar también. Dale golpe a que no se quede ahí. Tenga acá con esta mujer, si tú quieres, yo te doy, oíste. Payería ahí, Big Mother Kubidoo. Está aquí ya. Llevo, llorado. ¿Cómo lo tiraste? ¡Bag 1, Luz! ¡Oh! ¡No te pones, los bailan! ¡Como bailan! ¡Melo bailan! ¡Echo! ¡Ay, jambes en tu área! ¡Aló! No jodas, voy a tener que ayudarlo yo Yo lo ayudo Ya Es esta la que jode, la del anteojo Oye de ahí Mmm Bryden, coge el cobre también No, no, no Esto es nada, todavía falta otro jefe A ver si, es verdad ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El tono! Ya en el bombillo no va ¡Corran! ¡Es demasiado poderoso! ¡Oh! ¡Mira el diablo! ¡Wow! Esa ni es de la crema ¿Tú quieres ver como... ¿Tú quieres ver como yo juego? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Una computadora si cualquiera! ¡Ahí hay hack el cabrón! ¡Hasta le tapan ese joven! ¡Ey! ¡Llega la cantación principal!! ¡Llega la cantación... ¡Llega la cantación! 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 ¡Vive! ¡Revive! Ven conmigo cabrón. Larry Yankee, vayanse de ahí. ¡No dejes matar que ninguno tenemos vidas! Jajaja Ven conmigo, ven, ven Ten cuidado ¡Quítate de ahí! Darillán, ¿qué estás haciendo moviéndote? ¡Suena! ¡Ahora! Ay, eso es muy malo que no lo esperamos, sabiendo que... Jajaja Maldito feo, ven a andar en Yankee antes de que se pare ¡Vaya de ahí! El ni bien me dejó parar, ven ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Aaah! ¡Aaah! No, tú no le vas más rápido que yo, puerco ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, pero no le das más rápido y le quilla, eh! ¡Mira, diablo! ¡Ya! Te quilla, ¿verdad? ¡Quítense! Como se le sale una tripa con todo ¡Dele, no! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡Y maten a Daddy Yankee! ¡Ya, dale! ¡Diablo! ¡Diablo, lo hubieran no matado ahí! ¡Vaya de aquí, señor! ¡Denle brincando, entonces! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Vaya de aquí! ¡Ya me mato! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Diablo, lo hubiera! ¡Aaah! ¡No me lo da de nada! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Ya sí que no pongan nada de nada! ¡Aaah! ¡Mátenlo por mí! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me ha vuelto! ¡Aaah! 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 ¡No, pero cuando él está brillando significa que está muriendo! Es que no me quitamos uno y cada dos quita así… ¡Y esto está tan genial, ya no pasa nada! ¡Sí, papi! ¡Aaah, por lo tanto que lo hemos llegado! ¡Quítate, senor no lo vamos a vender! Guaylea, cuando él termina eso, él se queda débil. No te deje dar, no te deje dar, quítate de ahí, quítate Que él lo hace dos veces o tres y después se queda débil Aprovechen de él engolpen y matenlo No, todavía Ahora creo que él lo va a hacer, que se va a quedar cojón Dale, 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 dale El tipo jodido y bling La vida, la vida Eso sí que me dio una Nokia Sí, pero coño, por lo menos lo pasaba Ya, coño, lo casi no resuelve así Pero por chepa lo pasamos El tipo, ya yo me veía Ya yo me veía empezando el mundo ¿Y quién es que está aquí? Ah...